Ya estamos listos, vamos a comenzar en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! Los problemas del mundo, los puedes solucionar, si vienes tú conmigo aquí a cantar. Ven aquí pequeño, ven aquí a cantar, ven aquí pequeño, ven aquí a jugar. Los problemas del mundo, los puedes solucionar, si vienes tú conmigo aquí a cantar. ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien, chavitos, pues nosotros somos Cachivache Rock para chavitos y estamos transmitiendo desde el Teatro Campo. ¿Estoy en lo correcto? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, ese público conocedor e inteligente que siempre me apoya en todas mis decisiones, ¿no? Muy bien, pues esperemos que estas transmisiones estén gozando desde su casa y que sigan todo lo que vamos a hacer. Si nos pueden ayudar desde su casa aplaudiendo, si nos pueden ayudar desde su casa aplaudiendo, eso estaría bastante chévere. Dice así, ¿listos? Los problemas del mundo, los puedes solucionar, si vienes tú conmigo aquí a cantar, a cantar, a cantar. Aquí a cantar, a cantar, a cantar, aquí a cantar, a cantar, aquí 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 a cantar digitales, apláudanos. Muchas gracias a todo el público que nos está escuchando desde sus hogares, desde la comodidad del internet o desde la comodidad de la tablet o del celular. Fíjate cuántas cosas se pueden utilizar para ver una transmisión en vivo, ¿no? Muy bien, chavitos. Te iba a decir la transfusión pero no es transmisión. La transfusión es otra cosa. Transfusión es otra cosa. Muy bien, chavitos. Pues vamos a hacer una rola que está dedicada a todos aquellos niños que tienen un papá que tiene una panza, no, de este tamaño no, como ahora es de tamaño, ¿no? Un papá, porque esa panza, ¿cómo se logra, maestro, comiendo? Tacos, tortas, ¿no? Y todo forma una pelota. Entonces, si ustedes me quieren apoyar desde su casa, haciendo los movimientos, esto es La Pancita Taquera. Esta moda de tener la panza en volar tacos, tacos, tortas, tacos, tortas, forma toda una pelota. Y es que sube, baja, sube, 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 baja, de un lado al otro, de un lado, un lado, un lado, un lado, al otro. El grande, el grande es La Pancita Taquera, 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 la Pancita Taquera. Esta moda de tener la panza en bola, tacos, tortas, forma toda una pelota Y es que sube, baja, sube, 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 baja, de un lado al otro, de un lado, lado, lado al otro El grande es, el grande es la pancita taquera, la pancita taquera, pa' pasear la pancita taquera La pancita taquera, pa' pasear la pancita taquera, la pancita taquera Qué grande, qué grande es la pancita taquera, la pancita taquera, pa' pasear la pancita taquera, la pancita taquera, pa' pasear la pancita taquera, la pancita taquera. Y el público estrendoso sonaba de esta forma. ¡Fue por el público! Y dice así. Gracias, público inteligente y conocedor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El teatro lleno, abarrotado, no se cabe nadie. No se alcanza a ver nada, más bien, ¿verdad? Muy bien, chavitos, pues vamos a hacer otra rola. En esta rola les voy a enseñar los movimientos que hay que hacer. Esta es una canción que se llama La Sirena. ¿Ustedes saben cómo cantan las sirenas, Maestro Gonx? No, nunca he visto una. ¿Maestro Gonx, tú sabes cómo cantan las sirenas? No, Maestro, ni idea. ¿Dani, tú sabes cómo cantan las sirenas? No, ni idea. Existía en la mitología griega un señor que se llamaba Odiseo, que lo tradujeron como Ulises, que ahora le decimos Panchito el de la esquina. Y Panchito el de la esquina, que era Ulises, que era Odiseo. Al mismo tiempo, él una vez escuchó el canto de las sirenas, entonces para que las sirenas no lo atraparan, lo amarraron a un poste. Lo mismo que le pasa a Panchito el de la esquina, ya está amarrado ahí en el poste. Y bueno, las sirenas cantaban así. ¿Se había oído alguna vez una sirena? Así cantan las sirenas. Entonces, cuando sea la parte de las sirenas desde su casa, les voy a pedir que canten como cantaban las sirenas. Como esta es una canción de mar, vamos a hacer varios animalitos del mar. Primero necesitamos una aleta de tiburón, unos brazos de un gran pulpo, un bigote de camarón, como el del maestro, una panza de ballena, como la del maestro. Y luego cantamos como cantan las sirenas. Y toda la canción vamos a hacer, Olitas de Mar. La sirena ya llegó, el estruendo se oye ya. La sirena ya llegó, el estruendo se oye ya. La sirena va a cantar y se oye su lua. Esa sirena no... Y así enamoraba una Ulises Odiseo, que era Panchito, el de la esquina. La sirena que yo digo es la sirena de la Marta, y colita de pescado va adelante y va para atrás. La sirena que yo digo es la sirena de la Marta, y colita de pescado va adelante y va para atrás. Paleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo, bigote de camarón, panza de ballena y canto de sirena. Esa sirena no... ¿Más alto? La sirena que yo digo es la sirena de la Marta, y colita de pescado va adelante y va para atrás. La sirena que yo digo es la sirena de la Marta, y colita de pescado va adelante y va para atrás. Aleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo, bigote de camarón, panza de ballena y canto de sirena. Y volvemos a hacer olitas de mar. La sirena ya llegó, el estruendo se oye ya. La sirena va a cantar, y se oye su huluá. La sirena ya llegó, el estruendo se oye ya. La sirena va a cantar, y se oye su huluá. Esa sirena no... ¿Cómo nos iban a enamorar de la sirena si cantaban así de bonito como yo? Esa sirena no... La sirena que yo digo es la sirena de la Marta, y colita de pescado va adelante y va para atrás. Aleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo, bigote de camarón, panza de ballena y canto de sirena. Aleta de tiburón, poquita de pescado, brazos de un gran pulpo, Pingote de cámaro, panza de ballena y canto de sirena Un ska y en este ska vamos a necesitar bailar todos Entonces se pueden parar desde su lugar donde estén sentados Su sala, su mesa, su comedor, su recámara ¿Dónde más pueden estar? En la cocina o en el baño No, si están en el baño no se levanten En la alberca, maestro En la alberca, si están Ah, pues sí, en la alberca, claro Este es el escarabajo, el ska del escarabajo Un, dos, tres, dos Quiero ponerme a brincar Como brinco en el autobús Quiero saltar y saltar Como en el metro de norte a sur Quiero ponerme a brincar Como brinco en el metrobús Quiero saltar y saltar Como en el metro de norte a sur Sky, 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 escarabajo Que viajas en el parabrisas embarrado Sky, 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 escarabajo Si puedes tú decirle al chofer Que aquí bajo Que aquí bajo Que aquí bajo Quiero ponerme a brincar Como brinco en el autobús Quiero saltar y saltar En el metro de norte a sur Quiero ponerme a brincar Como brinco en el metrobús Quiero saltar y saltar En el metro de norte a sur Y aquí bajo Y aquí bajo Y aquí bajo Si puedes tú decirle al chofer Que aquí bajo Que aquí bajo Que aquí bajo La cancha un chofer Y aquí bajo La cancha un chofer Y aquí bajo La cancha un chofer Aplausos Fue para lo que nos alcanzó Perdón Muy bien chavitos Este fue los 20 pesos de saldo Le pone el maestro a su ¿Qué onda José? Ni modo Bueno chavitos Pues esta fue la canción del escarabajo Espero que hayan brincado desde su casa Yo sí brinqué Y ya casi me desmayo Deja agarro ahí Muy bien ¿A usted le gusta el fútbol maestro José? Claro que sí maestro ¿A qué equipo le va? A los gloriosos Pumas Maestro Juan ¿A usted le gusta el fútbol? ¿A qué equipo le va? A los gloriosos Pumas ¿Dani a ti te gusta el fútbol? Pues no Pero le voy al equipo más odiado ¿A quién le va? A la América Herencias Herencias El público Conocedor inteligente ¿A qué equipo le va? Ah El camarógrafo Con razón Señorita Camarógrafo ¿A qué lado usted ¿A qué equipo le va? A los Pumas Eso Tenemos otra camarógrafa ¿A qué equipo le va? Eso Esa es una actitud Esa es la actitud Le va al que gane Al que gane Muy bien Pues nosotros hicimos una canción Que habla acerca del fútbol Que vamos a hacer todo Vamos a hacer todo el ritual Que hace alguien cuando llega al fútbol Entonces el público del lado derecho Va a hacer una ola De ida y de vuelta Y cuando gritemos gol Nos ayudan a gritar gol Obviamente desde su casa ¿No? Bien Esto dice así Pausa dramática Llego al estadio Mi cara pintada Con mi bandera Y mi camiseta Y vengo a mi equipo a apoyar Vamos a hacer un canto europeo Que se canta cada Cada que hay mundial ¿No? Más seguido Más seguido Cada que hay fútbol Sí Ok Dice así ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! Comienza el partido de fútbol La gente espera poder gritar gol Pero antes que comience la afición La ola la hace la afición Y la ola va a ganar De retache Y burla uno a otro jugador Y corre y no pierde el balón Y llega hasta el área, qué emoción Y el árbitro fuera del lugar marcó Ayúdenme con esta parte que dice Este arbitraje me huele a chantaje Pero yo grito y apoyo a mi equipo Y este partido vamos a ganar Vamos con este cántico europeo que dice Oe, 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 oe ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! Volvemos a la carga otra vez, golpeamos y atacamos sin temer Y haciendo una jugada de ajedrez, logramos el balón meter Golazo que metimos, grita gol Golazo que metimos, grita gol Golazo que metimos, grita gol Así se gana el juego de fútbol Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh De pronto al área chica se metió Nuestro arquero a sus pies se le aventó Y el árbitro un penal ya nos marcó ¿No era penal? Se prepara a tirar un jugador Tremendo cañonazo que soltó Nuestro arquero puso mucha atención Voló y enorme paradón ¡Portero! 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 Ahora vamos a hacer un cántico que se canta cada que hay mundial Que dice más o menos así Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial ¿Cómo no? Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Vamos al mundial, vamos al mundial Y la copa, como siempre, la vamos a dejar Muy bien, esta fue la rolita del fútbol dedicada a todos aquellos que son aficionados de algún equipo de fútbol Tal y como el misterioso señor Gons, como el Danny Como nuestros camarógrafos Excepto la chica que dijo que no le iba a ningún equipo No, le va al que gane Ah, le va al que gane, muy bien Pues no, ahora no se la dedicamos No, no es cierto Muy bien, chavitos, desde su casa vamos a hacer una historia Yo sé que ustedes cuando cursaron el kinder O si hay alguien que está cursando el kinder Siempre sucede que las maestras Nos piden que dibujen una granja Y en la granja, ¿qué animalitos hay en la granja? Maestro, dígame un animal de la granja ¿Una ballena? No No, por eso te pueden dibujar animalitos de la granja Porque la ballena vive en el zoológico No ¿Ah no? No, vive en el mar Ah, vive en el mar A ver, Danny, un animalito de la granja Las gallinas Las gallinas, un animalito de la granja misterioso señor Gons Los cerdos Los cerdos Ahora entiendo Bueno, los puerquitos marranitos Ah, ok, ok Bien, pues a mi maestra cuando era chiquito Es más, traje una peluca para simbolizar a mi maestra Permítanme, voy por allá A la maestra Catita La maestra Catita tan linda que era Ya todos tuvimos una maestra Catita Una maestra Carmelita Cuando yo era pequeño y tenía cabello Pues tenía cabello Cuando era chiquito nací con cabello ¿Así naciste con cabello? Así, sí, una trenzota de aquí acá Bien, entonces Luego le hicimos pan y me la comí Bueno, entonces No se les puede contar un chiste, ¿no? No le vayan a hacer Bueno, está bien Entonces cuando yo era niño La maestra, yo me acuerdo que llegué al kinder ¿Cómo se llamaba tu maestra? Mi maestra se llamaba Carmelita Entonces Carmelita llegaba Y niños, por favor, saquen una hoja Y dibujen un gallo Y yo no sabía cómo era un gallo Entonces les voy a contar más o menos la historia Cómo iba Cuando me ponga la peluca De este lado soy la maestra Y de este lado soy yo de niño, chiquito Seis años Más chiquito Más, más chiquito Todavía más chiquito Todavía más chiquito Un, dos, tres, oh La maestra decía ¿Cómo canta el gallo Al despertarse por la mañana? Y yo le decía ¿De qué gallo habla? Yo despierto con mi alarma Y la maestra ¿En cuánto salió el sol? El gallo canta kikiriki Y yo le decía En cuánto sale el sol Salgo corriendo a hacer pipí Y la maestra decía ¿No sabes qué es un gallo? ¿Y yo? Yo conozco un gallo El gallo kikiriki Les voy a contar Les voy a contar que el primer gallo que yo conocí Justamente era cuando tenía cabello Era algo más o menos así El gallo kikiriki Despierta junto conmigo Y no hablo de un gallo vivo Sino el que traigo en el pelo Kikirikirikiri Por más que yo lo peino Por más que el que yo le echo Él nunca se queda quieto Pasaron los años Y seguí creciendo No es cierto O por lo menos se me cayó el cabello ¿No? Ok Seguí creciendo un poquito más Y entonces entré a la primaria Y luego a la secundaria Y también tuve una maestra Que un día se le ocurrió Hablarnos de los gallos Saquen una hoja y dibujen un gallo ¿Otra vez? Así son las maestras No conocen otro animal ¿No? Entonces cuando me pongan a este lado Soy la maestra Que se llamaba Lu La maestra Lu Lu ¿La maestra Lu Lu Era la maestra de primaria? Era la maestra de primaria Y me dio un año de secundaria ¿En serio? Sí Español Es que habla muy bien español Español Sí Oh ya decía Oh Hablar español Hablar muy bien español Hablar muy bien español Ok Dice así Esta cuando me pongan a este lado Soy la maestra Lu Lu Y de este lado sigo siendo yo Un poquito más grande No tan chiquito Tres Un Como canta el gallo Al despertarse por la mañana Y yo le decía ¿De qué gallo habla? Yo despierto con mi alarma Y la maestra ¿No sabes que es un gallo? Yo conozco un gallo El gallo Kikiriki El segundo gallo que yo conocí Es cuando ya Vas como en sexto de primaria Y la voz te empieza a cambiar Y decía algo así El gallo Kikiriki La voz la descompone Parece que está temblando Pongo un banchero gritando Kikiriki También cuando yo canto Me sale un gallo bravo Me sale un gallo bravo Muy fuerte y desafinado Pasaron los años Y seguí creciendo Hasta que llegué a la impresionante estatura de unos 60 Imponente Con tacones Sí me gusta comer tacos Ya lo habíamos dicho Usted mide una sana distancia Chicos recuerden tomar sana distancia No lo olviden Entonces el tercer gallo que yo conocí Decía más o menos así La maestra me decía algo así En cuanto sale el sol El gallo canta Kikiriki Yo le decía En cuanto sale el sol Salgo corriendo a hacer pipí No sabes que es un gallo Yo conozco un gallo El gallo Kikiriki El tercer gallo que yo conocí Ya no les voy a contar nada Porque nada más se ríen de mí El tercer gallo decía así El gallo Kikiriki Que sale de mi garganta Es verde color de agua Viscoso y muy asqueroso Kikirikiriki Si vivo en un edificio Jamás he visto un gallo vivo Tener mascotas está prohibido Como canta el gallo Al despertarse por la mañana De qué gallo hablas Yo despierto con mi alarma En cuanto sale el sol El gallo canta Kikiriki En cuanto sale el sol Salgo corriendo a hacer pipí No sabes que es un gallo Yo conozco un gallo El gallo Kikiriki El gallo Kikiriki El gallo Kikiriki Una obra maestra tras otra Muy bien Pues vamos a hacer una canción más Maestro ¿Le puedo quitar un cabello? No te burles de mí Es que le están saliendo canas El último que le quedaba El último que me quedaba ya me lo quitaron Bien chavitos Pues vamos a hacer ahora una canción Para los niños más chiquitos Si están ahí con su mamá Vamos a hacer un arrullo Muy especial que hicimos hace muchísimos años Para que se acuerden cuando todos eran bebés Grandes y adultos Mirando al cielo la luna Como en sus cuernos jugueteaba una figura Cuenta la historia Que es un ángel que nos mira Y a los nueve meses llega a ti Juega el conejo en la luna Come del queso Que se siembra en la luna Conejo y queso Entretienen mi fortuna De vivir pensando solo en ti Tengo en la mente tu cuna Junto a la ventana Pa' que observe la luna Y tenga sueños De canela y borreguito Que sean tan dulces como tú Mirando al cielo la luna Como en sus cuernos jugueteaba una figura Cuenta la historia Que es un ángel que nos mira Que bello cuento Aunque tú no estés allí Conejo y queso Ahora sí que presupuesto para los apoyos Es que le pidió a los de ahí atrás que se le ponían a poner 20 pesos más de crédito. Ah, se corrieron al Oxxo y 20 pesitos más. Bien, chavitos, pues ahora vamos a hacer una canción que se llama La Guazura. Entonces desde su casa, ayúdenme de esta forma, simulando como si fuera la lluvia. Esa nube negra anuncia el aguacero, a taparse todos que moja parejo. Gota, gota, comienza a llover, gota, gota, se siente caer el aguacero, el aguacero. Esa nube negra anuncia el aguacero, a taparte un oído porque viene un trueno. Gota, gota, comienza a llover, gota, gota, se siente caer el aguacero, el aguacero. Esa nube negra anuncia el aguacero, a taparse todos que no traen sombrero. Gota, gota, comienza a llover, gota, gota, se siente caer el aguacero. El aguacero. Música Esa nube negra se la lleva el viento, cierra tu paraguas y saluda el cielo. Gota, gota, comienza a llover, gota, gota, se siente caer el aguacero. El aguacero. El aguacero. El aguacero. Se ha marchado ya con todo y sus truenos, pero volverá si se nubla el cielo. El aguacero. El aguacero. El aguacero. El aguacero. El aguacero. Esa fue la famosísima canción del aguacero, de las primeras canciones que Cachivache Rock para Chavitos hizo. Si quieren escuchar nuestra música ya la pueden encontrar en todas las redes sociales, que son... Cachivache Rock para Chavitos en Facebook, Cachivache Rock para Chavitos en Instagram, Cachivache Rock para Chavitos en Twitter, Cachivache Rock para Chavitos en Spotify, en iTunes, en Apple, no sé qué, en todas las plataformas. Muy bien, muchas gracias. Este fue nuestro breve comercial, espero que no lo editen, ¿ok? Ahora vamos a hacer una de las primeras canciones que hice cuando empecé el Cachivache, que cuenta, uh, hace poquito tiempo, ¿no? Esta canción se llama El Jarrito y dice más o menos así, es una historia de un chico que vino del campo aquí a la Ciudad de México. Aquí. A la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, que vino del campo a la Ciudad de México. Para que haya tortillas, para que haya tortillas, para que haya tortillas, Carrito ha decidido irse a la ciudad, irse a la ciudad, irse a la ciudad. Cuando Carrito llegó a la ciudad, se dejó la barba así grande, empezó a comer mucho para ponerse de este tamaño, se puso una gorra como la que yo traigo, se puso unos aretes y buscó trabajo. Y Carrito llegó e hizo lo siguiente. Jarrito ya se llama solamente ya, se puso un arete y baila escar, y dice que es muy chido no trabajar. Jarrito ya ni las vamos a sembrar, porque si no cosechas a la tortilla se la lleva el maíz. Jarrito ha decidido al campo regresar, al campo regresar, al campo regresar. Jarrito salió en la mañana la siembra del maíz. Carrito salió en la mañana a la siembra del maíz Lleva zombero sus botas, su jarana y un morral Lleva zombero sus botas, su jarana y un morral Se hará, se siembra, se rega, cosecha y se vuelve a sembrar Se hará, se siembra, se rega, cosecha y se vuelve a sembrar Para que haya tortillas, para que haya tortillas Para que haya tortillas que es producto nacional Esa fue la historia de Jarrito Te parece mucho a la suya Sí, verdad, qué coincidencia Qué coincidencia, sí Ya lo creo Bueno, chavitos, pues ahora vamos a hacer una canción No sé ustedes, pero alguna vez en la vida, todos alguna vez nos enamoramos Por lo regular nos enamoramos cuando somos niños Nos enamoramos de la compañerita ideal O del compañerito ideal Y tratamos de llamar su atención de diferentes formas Pero les voy a contar la historia de lo que a mí me pasó De la historia de la historia de Jarrito Y mi más bonita pasó junto a mí Le cerré un ojo y ella no me quiso sonreír Pienso muy pronto llamar su atención En el recreo quitarle su lonche o jalarle el pelo Quiero que noto la velocidad con que abrocho agujetas Sé que se impresionará porque leo historietas Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Cuando copiaste mi tarea Mañana espero verla otra vez A la lengua le enseñaré Para que note que bien se ve Después de tanto tiempo los dientes me lavaré Quiero que note la velocidad con que abrocho agujetas Sé que se impresionará porque leo historietas Y no tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Cuando copiaste mi tarea Con la pelota soy un campeón Aunque nunca meto ni un solo gol Y no tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Cuando copiaste mi tarea Los ojitos de peluche La platita perfumada Los chocolates Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Nena tienes que admitir que el otro día te picaste en mí Cuando copiaste mi tarea Pues esa es la historia de la canción de amor ¿Alguna vez se ha enamorado, maestro? Nunca, maestro ¿Nunca? Que te oiga tu esposa, qué fuerte comentario Bien, chavitos, pues ya para terminar nuestro show Vamos a hacer una canción Esperamos que desde su casa hayan disfrutado este concierto de cachivache rock para chavitos Completamente sanitizado Acuérdense de lavarse las manos Ponerse gel en las manos No tocarse la cara Ni menos con esas barbas Si alguien tiene las barbas así hay que cortárselas No es cierto No es cierto Levanten la mano, ¿quién dice que hay que cortarse la barba? Ahí está, somos más No me importa ¿Ah, no levantaste la mano? No Traidor Estamos buscando baterista, por cierto Bueno, entonces acuérdense porque todos, todos, todos nos podemos enfermar Entonces para evitar enfermarnos hay que tomar todas las medidas de seguridad Queremos agradecer al Teatro Campo que nos haya invitado A la Secretaría de Turismo y Cultura por habernos invitado el día de hoy A participar en este festival A todo el staff, a los chicos que están por allá sentados Muchísimas gracias por ayudarnos a montar el escenario El ingeniero de sonido que no lo alcanzo a ver Pero está ya más allá Está al final de la luz A las chicas camarógrafas Muchísimas gracias a las dos Al chico camarógrafo también aquí Al ingeniero de audio Al ingeniero de luz ¿Y a quién más? A usted que manejó hasta acá Y a Dani A los que manejamos hasta acá Claro, muy bien Al de la caseta también A mi mamá que me puso el lunch Bueno, para recordarnos que todos somos iguales Caminamos el mismo cielo Respiramos el mismo aire Caminamos por el mismo suelo Aquí nadie es menos que nadie Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Viejo en coche, con chofer Compro lo que quiera en internet Y aunque tengo jardín Juego siempre en línea Mi papá siempre trabaja Mi mamá siempre de compras Lo que quiera yo tengo Compañía Si miramos el mismo cielo Respiramos del mismo aire Caminamos por el mismo suelo Aquí nadie es menos que nadie Todos somos iguales Todos, todos, todos Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Suena cachivache Mi nombre es Beto, el Betito Conocido como Monche, el Monchito Porque cuando paso Digo con permisito El lugar en donde habito es un lugar De la gran ciudad Las calles de mi cuadra Son las canchas para salir a chutar Dos piedras y paradas Con distancia de seis pasos Sirven de portería Y este es nuestro estadio Nuestro estadio, nuestro barrio Nos vamos imaginando El partido Cruz Azul y Pumas O tal vez Barcelona contra el Manchester Y aquí pagan los refrescos ¿Qué va a perder? Después de clases Cumplo con mis tareas Mis deberes Para así poder ver En la tele A los superhéroes Ver a Batman Ganarle a los malos O Spiderman Trepando en lo más alto Los fines de semana Son las lechas y el domingo de paseo Con mis jefes, mis carnales Y me pongo mi cachucha Y me pongo mi cachucha ¡Woo! Caminamos el mismo cielo Respiramos el mismo aire Caminamos por el mismo suelo Aquí nadie es menos que nadie Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Mirate de la misma forma El corazón Reímos y sentimos también el dolor Caminamos por el mismo suelo Reímos y sentimos también el dolor Todos somos iguales Todos somos iguales Reímos y sentimos también el dolor Late de la misma forma El corazón Reímos y sentimos también el dolor Todos somos iguales Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!